Hola a todos chicos y bienvenidos a este nuevo video, hoy tendremos otro tutorial de dibujo increíble para ustedes porque aprenderemos a dibujar al monstruo de Fossilonia, o sea a este simpático dragón de aquí ¿Al simpático dragón de aquí? ¿Hablas en serio? No era muy simpático que digamos No era en absoluto simpático Bueno, pero lo presenté así para que los chicos no se asustaran Ay cállate, nuestros fanáticos son muy valientes Cierto, los que se asustaron fuimos nosotros con esa cosa horrible Exacto, bueno, espera Arex, eso no fue cierto Claro que es cierto, cada vez que lo recuerdo me da ganas de hacer popó Bueno, quizás tú te asustaste, pero yo no le tuve miedo No creeme, estabas muy asustado Yo no le temo a nada Oh, cierto, perdón, olvidé que tú eres Bastatore, el tiranosaurio más temerario de todo el universo Exactamente, yo no le temo a nada Ayuda, el monstruo volvió ¿Qué? ¿Dónde está? ¡Protégeme Arex! ¡Eh, je, 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 yo no le temo a nada, nada puede asustarme ¿Qué? Pero aquí no hay nadie Sí, solo era una broma ¿Acaso eres estúpido? ¡Me asustaste! ¿Entonces sí te asustaste? Yo no me asusté, cállate idiota Sí, sí, cállate, vamos camarógrafo Empieza a dibujar al monstruo de Fosilonia ¿Realmente va a hacerlo? Sí, va a dibujarlo para nosotros Muy bien chicos, entonces la imagen del monstruo de Fosilonia Pueden encontrarla en nuestro tercer libro Y pueden elegir la imagen que más les guste Tenemos esta que es el monstruo acechando y con la boca cerrada todavía Y tenemos esta que es el monstruo peleando con la boca abierta Bastante molesto, además a punto de pelear Y aquí lo tenemos frente a Arex, muy serio y un poco fastidiado Sí, puedo comprenderlo, me pasa muy seguido cuando hablo con Arex Sí, lo confirmo Aquí tenemos otra imagen donde está por enfrentarse con Plessy Y aquí tenemos un momento en que hace una especie de metamorfosis o algo Tiene los ojos azules como en fuego y luces en su cuerpo Y aquí tenemos el encuentro final contra Plessy Y no les mostraré más nada porque es un spoiler muy grande Pero pueden elegir dibujarlo como quieran sin tener que fijarse en una imagen del libro Puede ser libre, aunque yo voy a utilizar esta imagen de aquí Con los ojos rojos y los detalles rojos Bien, terminaste de hablar camarógrafo, ¿puedes dibujar? Sí, bien Bastatore, voy a empezar Vamos, al ataque ¡El empaque! ¡Bastatore, llegó un empaque! No, Arex, no dije empaque, dije al ataque O sea que vamos a empezar a dibujar, ¿me entiendes? ¡Oh, muy bien! Bastatore, el camarógrafo va a dibujar un empaque No, Arex, voy a dibujar al monstruo de Fossilonia No hay ningún paquete ¡Oh, muy bien! Empecemos ¡Gracias! 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 Muy bien, el dibujo está listo Ahora solo queda colorearlo Pasarás como tres horas coloreándolo, ¿lo sabes? No importa, Bastatore, para eso existe la cámara rápida, tranquilo ¡Dios mío, me da miedo! Y bueno, chicos, sé que viéndolo así se ve algo complicado de hacer Pero no es tan difícil Es más simple de lo que parece Sobre todo porque los tentáculos y algunas cosas están puestas ahí de forma casual No hay un orden Así que no tienen que romperse la cabeza pensando dónde va el tentáculo Dónde va la escama o todo eso O cuántas tengo que hacer o en qué posición Solamente las hacen y estará perfecto Porque la verdad es que el monstruo de Fossilonia es caos puro Así que mientras más desordenado y agresivo se vea Mejor quedará su dibujo Estos son los colores que utilizaremos El negro y el rojo Así que empecemos ¡Gracias! 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 Y frente a ustedes el monstruo de Fossilonia ¿Qué opinan chicos? ¡Oh Dios mío! ¡Es idéntico! ¡Me da miedo! ¡Está excelente camarógrafo! ¡Gracias Arex! ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos de nuevo monstruo! ¿Me habías olvidado? ¡No! ¿Cómo podrías olvidar estas garras increíbles? ¡Y este cuerpo! ¡Prepárate porque voy a vengarme de ti! ¡Gracias! 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 ¡Toma esto! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Te derroté igual que la primera vez! ¡Ja ja! ¡En realidad nada de eso ocurrió así, Bastatore! ¡Ya cállate!